Y el Oscar al Mejor Guión Original es para... ¡Kid Michaels por Paraíso Perdido! Es una barbaridad lo mucho que estoy disfrutando al recibir esto. Estoy un poco desesperado, no puedo pagar las facturas. Tengo algo, escúchame bien. ¿Has pensado en mí para un trabajo como profesor? La enseñanza es una profesión ejercida. Solo por fracasados. ¿Kid? Si me pagan, lo aceptaré. Dudo que lo que merece saberse se pueda enseñar en una clase. Y pienso hacer lo mínimo posible mientras llevo a cabo esta farsa. Hola, Flo. Enhorabuena y bienvenida a la clase de escritura de guiones. ¿Rosa? ¿Maya? Eres muy guapo, Dave. Búscate otra clase de escritura. Soy Holly Carpenter. ¿Y tú qué enseñas, Holly? Estoy en segundo. Estupendo, es fantástico volver a estudiar con tu... ¿Altura? Sí, exacto. Sabía que se refería a eso. Solo tengo una pregunta. Ya me extrañaba bien. Si crees que no se puede enseñar a escribir, dime qué vamos a hacer en clase. Bueno. Lo cierto es que voy a escribir un guión para una película sobre un profesor. ¿Y el protagonista? Lamento no poder hablar de ello. En fin, Matt aún no lo ha confirmado. ¿Matt Damon? ¡Madre mía! Usted llegó al campus, se emborrachó perdidamente, insultó a miembros del claustro. ¿No le gusta Jane Austen? Estoy un poco harto de la emancipación femenina. Les dijo que no volvieran en un mes y esa clase recuerda sospechosamente a un concurso de belleza. Los chicos no. Me alegro de que lo hayas pensado. ¿Pretendes llenar tu vacío espiritual con alcohol y jovencitas? ¡Sí! Eso es lo que esperas, ¿verdad? Encontrar una mujer lista, divertida, llena de pasión. Resulta que te he echado de menos. Si me hubiera ido durante unas horas más, quizás se me habría pasado, pero ya no lo sabremos. No te metas en líos. Sí, 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 eso haré, eso haré. Y una cosa más, si Matt quiere reunirse conmigo, que venga aquí. ¿Matt? ¿Quién es Matt? Porque si no, será Ryan. ¡Goslingo, Reynolds!